¡Suscríbete al canal! 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 No mames No, no, no Te lo hará nada sin querer, wey No me lo puede cambiar Trae Jack, trae Jack Toma por culo Y revivieron los otros, o qué Con la guayaba, wey Ya basta, deja de pelear, por favor Deja de pelear, hermano Ya basta, wey Ya, por favor, ya muéranse todos, wey No puede ser, duran bastante, wey También chetados Tenemos... Disculpame, yo no sé de qué estás hablando, eh ¿A qué te refieres con eso? Espera, mira ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres con el aimbot, hermano? Yo no uso esas cosas Tú, tú usas esas cosas o algo así, o qué ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó? Mira, pinche aimbot, cabrón No, no es aimbot Véjate a jugar bien, cabrón No mames, güey No mames, es que aimbot, güey Vete a la verga, güey No es aimbot, güey No es mi culpa, güey Pues yo tengo dignidad Tú ten dignidad y aprende a perder, güey Mejora la verga Y todavía te ofende No, pues me ofende porque yo no hice esas mamadas, mijo Pues es que me ofende Es como si me dijeras que yo robo y yo no robo, mijo Ponte de verga, güey Ponte de verga, no mames Jejees Güey, yo no he sido aimbot, güey Yo no he sido aimbot, te lo prometo Te lo juro por Dios, güey Te lo juro porque ahorita todos se mueran, güey En mi familia, güey ¿Cómo los bajaste, güey? Desde la cajita te estaba viendo cómo los bajaste, güey Pues sí, pues sí ¿Para que aprendas? Ah, te creas No, te creas No, sí, sí, que top global Top global aquí Bien jugado, hermano Te la rifas No uses esas cosas, güey Te lo prometo No, güey Güey, eres de los que crees que el top global importa, güey De verdad El top global no sirve para nada, hermano Es nada más tiempo de juego No es que seas mejor Ánimo Buenas tardes No mames, güey No mames, güey Ya, ya, ya Desde allí No mames, güey No mames No mames, güey A la verga, güey No puede ser Impresionante, güey No puede ser, güey ¿Cómo se molesta, güey? No, 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 boludo No, boludo